Los mejores y los peores perfumes de mi colección, empezando por esta, una de estas cosas que tengo que está llena de perfumes, pero tengo varias. Vamos a empezar por esta en la parte 1. La voy a dejar acá abajo y vamos a ir sacando de a uno porque pesa mucho para tenerla encima. Arrancando por el CK One Summer. No me acuerdo que huele. No es uno de mis perfumes preferidos. No me gusta mucho, la verdad. O sea, tiene un aroma muy cítrico, pero es demasiado masculina. Como que no me gusta tanto para usarla para mí. Es como no, no es lo mío. Armani Code, sí, me encanta. Esa vainilla me parece sublime. Lo que sí es un perfume muy intenso y solamente puedo tolerar esta vainilla en invierno. No lo puedo usar en verano. Cuando hace mucho calor, me descompone un poco este aroma. ¡Uy! El Moschino Fresh Gold. Me encanta. Un aroma que es increíble. Te da alegría olerlo. Tiene aroma tropical, dulce, como si fuese un mango, un ruibarbo. Tiene ruibarbo, pero el mango es como que algo que se siente mucho. Bien, bien brasilero. Me da Brasil este perfume. El Dolce & Gabbana Light Blue. Me gusta. No me encanta, pero me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho el aroma al limón que tiene. Ese alimonado es uno de los mejores perfumes con limón que he percibido. Le pasa el trapo definitivamente al Moschino Fanny. Porque el Moschino Fanny como que es un poco sintético el aroma. Este limón es muchísimo más como realista el aroma. Después tengo el otro Moschino. No todos los Moschino. Tengo el Moschino Fresh Pink que me gustó mucho. Lo he usado mucho para ir a entrenar porque tiene un aroma a rosas y una salida de pomelo que me encanta. La salida de pomelo es creo que lo que más me gusta de este perfume. Sí. Tiene aroma a pomelo rosado con rosas. Es un perfume medio como un aroma medio infantil igual, pero me gusta para usarlo para ir a entrenar. Bueno. Una joyita. No sé qué haces perdido acá. Tendría que separarlos un poco. Sweet Oriental Dream de Montale. Montale, París. Yo este lo compré en París y me encantó. ¿Por qué? Porque tiene un aroma a almendras. Es un macarón dulce. Un macarón muy, muy dulce. Me costó, me acuerdo de este viaje que me costó, se me salió la tapa, qué importa. Me acuerdo de este viaje que lo que me costó mucho fue elegir dentro de esta marca qué me quería llevar. Porque yo sabía que me quería llevar un perfume de Montale, pero no sabía cuál. Había tantos adentro del local que en un momento dije, Dios, no me puedo llevar nada. No sé qué llevarme. Complejísimo. Bueno, este se llama Parlemoide Parfums, que también vino del mismo viaje. Este es a ton de roces. Creo que significa un tono de rosas, pero la verdad que no sé. Me gustó mucho. Tiene un aroma verdoso, como un foguer, foguer. No sé cómo se llama la subcategoría de la clasificación de perfumes. Que huelen a bosque. Huele a un bosque verde lleno de rosas. Me gusta mucho este aroma. Me encanta. Diría que es uno de mis preferidos. Fresquito, riquísimo. Una bomba. Rochas. Vissans de Rochas. Vissans tiene un aroma a vainilla alicorada. Me re gusta. Este me lo compré chiquito. Es de 40 mililitros o de 30 de 40. 40 mililitros. Me lo compré chiquito porque me encanta el aroma cremosito como que tiene de vainilla con licores. Y lo quería tener porque quería coleccionar la vainilla. Ahora próximamente me gustaría tener el Barberry Goddess. Porque es otra vainilla que me encantaría tener en mi colección. Pero bueno. Está caro en la Argentina. Si me lo quieren regalar, no me enojo. ¿Qué sigue? Tenemos Classic Essence de Perfum. Este aroma... Ay, qué rico que es. Es muy dulce. Es muy intenso. Tiene azares. Tiene vainilla. Naranja. Es muy rico. Me encanta. Dura muchas horas. Lo he usado dos veces ya. Esta es mi segunda botella y se discontinuó. Así que nada. Lo cuido como si fuese oro en polvo. Porque lo que dura este perfume es increíble. Es un perfume muy de invierno. No es un perfume de verano. Porque como que todo te lleva a un hogar con leña y un café. Es eso. Tenemos mi Ange de Monde Le Secret. Que está muy, 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 muy consumido. Lo compré hace un montón de tiempo. Lo usaba un montón y lo dejé de usar. Porque nada. Como verán es un perfume que le queda poco. Pero me encanta. Arándanos, té verde. Una combinación con maderas blancas y vainilla. Que hace un perfume que es muy delicado. Que es muy femenino. Que me genera una sensación de tranquilidad. De que me siento limpia. Me encanta. Me encanta este aroma. Seca Everyone. Este perfume mucho no me gustó. También es un aroma muy alimonado. Pero no es el limón de Light Blue. Es un limón bastante sintético. Que tiene alguna especia que lo hace muy masculino. Y siento que no es tan Everyone. Tenemos un libre terminado. Un libre Eau de Parfum. Que lo terminé. Que bueno. Lavandas. Con un poquitito de vainilla en la base. Este perfume es riquísimo. Este fue mi primer libre. Ahora tengo el segundo. Pero lo compré grande. Ah, Signorina. Signorina Rivel. Salvatore Ferragamo. Como verán, yo soy italiana. Soy chiapeta. Chiapeta de apellido. Signorina Rivel. Tiene un aroma rarísimo, riquísimo. Pero a la vez me parece muy pesado. Tiene coco. Tiene helado. Tiene vainilla. Tiene flores amarillas. Pimienta en la salida. Es un aroma que es complicado de llevar. En el sentido de que es denso. Es muy denso. No me gusta tanto en verano, por ejemplo. Bueno, después tengo perfumeros por todos lados. Acá tengo el Interdit Rouge. Perfumero siempre tengo por todos lados. Tengo el otro mosquino que le falta la tapa. Y no sé dónde está la tapa. Desorden entre mis perfumes. Pero encontré esta. El mosquino Fresh Couture. Este es uno de los que menos me gusta. Porque huele bastante básico. Miren, acá atrás tienen las notas. Tiene bergamota, mandarina y glan glan. Raspberries, white peony, osmantus, dry out, o sea, el secado, clear wood, white patchouli, ambrot sun, familia de fatira floral, amaderado. No me gusta. Uh, Mademoiselle. Mademoiselle Rochas Couture. Este aroma se parece mucho a la idea del Alien Godest. Alien Godest es muy parecido. Tiene aroma a protector solar Hawaiian Tropic. Muy dulce, muy rico. Uy, Mil Interdit. Eau de Parfum. Que ya sabrán que amo este perfume profundamente. Con nardos, flores blancas. O sea, que nardos y son unas flores blancas, pero azares. Tiene también acordes de madera oscuros. Vainilla. Riquísimo. Este es un aroma que me gusta usarlo cuando voy a la playa. O cuando tengo que ir a algún evento tipo en una quinta. Porque es un aroma que tiene pepino, manzana verde. Que es riquísimo, súper fresco. No me dura tanto en la piel. Pero para tenerlo se consigue muy barato y es rico. Es muy fresquito. Arranco te la tapa del otro. Fue un tramo. Miren que tengo acá. Lolita Lempica. Clásico. Muy rico. Este Lolita Lempica tiene un aroma atalcado con iris. Y también tiene regaliz. Que es la nota más rara que tiene para mí. Lolita Lempica me encanta. Me encanta. Es muy difícil de explicarles lo que huelo. Pero es un floral atalcado que tiene como esa parte del regaliz que parece medicamentos. Un jarabe. Es re loco. Me gusta. Pero no sé. Es como que a veces depende mucho la ocasión para que la vayas a usar. Seguimos. Tengo todo ahí adentro. Strong It With You Intensively. Y les dejo la reseña. Pero lo amo. Un aroma exquisito. Exquisito. Vainilla. Canela. Es como un pastel. Es tan rico este perfume. Y lo amo. Tanto, tanto, tanto. Te amo. Uno de Zara. Tengo... Sí. El Red Temptation. Y me quedan dos y ya está. Red Temptation. Me gusta mucho porque huele diferente. Supuestamente es un dupe del Baccarat Rouge. Tiene jazmines. Algo especiado. Me gusta. Me gusta mucho la parte dulce. Rico. Me gusta más que el Baccarat, les digo. Y por último, estos dos. El Victoria's Secret Bombshell. Que, bueno, es un perfume cítrico. Que supuestamente dicen que... Aullete a los mosquitos. No sé por qué. Pero me gusta. Y el otro es el Johnson Baby in Colonia. Que lo uso un montón. Que es una colonia que tiene una nota particular. Que se llama Natural Calm. Que lo que hace es tener lavanda. Y ayuda a relajarte para dormir. Y lo uso cuando estoy medio estresado. Medio trastornada. Que no hay ningún perfume que me permita encontrar la paz mental. Entonces uso este. Lo uso exclusivamente para dormir. Y como es líquido, al tirarte lo solías perder bastante. Tendría que tener un spray. Entonces, por eso lo ven tan consumido. Tampoco que lo uso tanto. Simplemente que cada vez que lo uso, desperdicio la mitad. Pero bueno. Esos son los perfumes que encontramos acá adentro. Hay algunos que estaban acá. Pero bueno. Esos son los perfumes que había dentro de una parte de mi colección. Si les gusta y les interesó chusmearme toda la contención. Así medio random al azar. Déjenme en comentarios. Hacemos la parte 2. Con el cajón que tengo acá atrás. Que tiene muchos perfumes más. Y un par de cestos más que tengo de perfumes. Así que nada. Espero que les haya gustado chusmear entre mi colección. Parte 1. Les mando un beso enorme.